Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Mirando Nuestro Perú. El 25 de noviembre del año 1985, el maestro Guillermo Vázquez Olivares, de Cabana y funcionario del Ministerio de Educación, llegó a Cajamarca y logró una entrevista con el profesor Manuel Silva Aranda, fundador del Colegio Particular Apóstol Santiago de Cabana, el primero en la provincia de Payasca. Luego se convertiría en colegio nacional con el nombre de Colegio Nacional Mixto Payasca. En los 64 años de fundación, le presentamos un segmento de esta importante entrevista logrado por quien en vida fue Guillermo Vázquez Olivares. Y no me ha querido dejar de lado en tener que hacer una visita muy especial como cabanistas que somos por cuanto en Cajamarca, aquí en Cajamarca, vive una de las personas que tiene que ver con la historia de Cabana y específicamente con el Colegio Nacional Mixto Payasca. Se trata de profesor Manuel Silva Aranda, quien fuera fundador de este colegio y que le recordaron por toda la promoción de estudiantes y más allá del pueblo de Cabana. La suerte ha querido que tengamos en esta oportunidad de estar en su casa, aprovechando una etapa en Cajamarca, y llegar pues, no solamente un saludo, sino hacerle algunas preguntas que nos permitan recordar algo de esta historia del colegio. Colegas, Manuel, quizás la primera pregunta en esta conversación sería la relativa a cómo es que surgió la idea de crear un colegio en Cabana. Bueno, este, en primer lugar, en palabras de saludos a todos los hijos de Cabana. Luego, el que refiere a tu pregunta, yo voy a indicarte que la idea de crear un colegio no nació de mí. La idea ya la tuvo muy orgullosa, como decir, uno de los hijos de mucha valía, del pueblo de Cabana, que es un colegio, que es un colegio. Yo fui la oportunidad de conocerlo a un colegio, en la ciudad de Chimbote, allá por el año 1956, donde yo trabajaba. Y fue él, quien me inquietó, diré así, a visitar a los pobres Cabanas. Y tuve esa inquietud de visitar, porque días en el patio, y mis madres, y nosotros, habíamos nacido en Cabanas. Y, pero, habíamos salido tan pequeñísimos, tan pequeñísimos, que ya no nos habíamos olvidado, pero, de tal manera, en el proceso del tiempo, nace en uno ese sentimiento de visitar la tierra amazada, la tierra de sus mayores padres, y, nomás, en la altura de Cabanas, le di la gran sorpresa de cuando llegué, y ya de vuelta acá a Cajamarca, le di las sorpresas, con documentos en la mano, por supuesto, y yo, yo sorprendo de que estaba en Cabanas gestando este movimiento, lo que hicimos también con mucho cariño, por supuesto, y de fundar allá un colegio, porque verdaderamente Cabanas necesitaba un centro dedicacional de ese tipo. Doña Oncio, recuerdo perfectamente que, un 25 de diciembre del 66, se me mostró. Cuando ya mis maletas estaban perfectamente empacadas en mi cimbote, para venirme a Cajamarca, tenía 56, 56, él me diste a mi cuarto, en mi cimbote, y me dice, don Homero, ¿pero por qué mañana yo le voy a tomar el telón de Cajamarca? ¿Por qué no me acompaña? Y le dije, estamos Cabanas. Ya era un día, creo que estaba en el centro del famoso tren, y lo sé que en ese tiempo podría ser, si no se puede ser, la corporación del país. Bueno, no sé, acepté el viaje, nos fuimos para Cabanas, para mí fue una aventura muy importante, muy bonita, porque conocí un pueblo que vivía siempre en imaginación, no me imaginaba cómo era el pueblo, y necesité y llegué a Cabanas en una noche demasiado oscura, recuerdo, una noche mega tenebrosa era, y lo que no me puedo olvidar es que, con esa mezcla característica de todo, veía unas cosas chiquititas, unas veces chiquititas, que eran prácticamente de Cegra, la corriente de México, y llegamos a la casa donde once, y ahí fue cuando llegué prácticamente al cielo, porque yo era conocido, esa noche estaba atendido por la familia donde once, no recuerdo si tal vez como se llamaba, guiada creo, una colega, Corinna, Corinna exactamente, y allí entre días cuando ya estuve en pie en Cabanas, me impresioné, y me pretendía muchísimo porque no pensaba en que era así un pueblo santo en Conejo. Y ese mismo día, que me imagino que sería el sábado, pues un sábado fue, me invitaron a que visitaran el local de la Ciudad de Cultura. En ese local, y estaba ese prefecto, recuerdo, muriendo, creo que era el señor Marcelo de Calderón. Un hombre muy vinculado con el Samuel Cánchez. Y bueno, pues se reunieron los autoridades, los campales, los maestros, los colegas, y de ahí me anunciaron las plantas, la idea de que me anunciaron de que yo había llegado allí, a mi mar de colores. No solamente yo se conversó, se conversó prácticamente sobre qué, sobre cómo, y con un templo, con el índice que nunca funcionó. Pero, ya en mí estaba el cerezo infinito de fundar un colegio, y se fundó. Yo me acuerdo completamente que los hombres que gestaron este movimiento, que lo apoyaron con muchísimo dolor, la familia Carlos, y no he podido dar nunca del gesto tan decendo, tan indescribido, de Jacinto Alcama, diciendo a Gustavo Cali, diga que el espacio de Padrín, porque, digo que yo nacido ya en Cabana, y por aquí no estuvo justo ahí. se apiararía de mí, y me llevó al bautíjano. Pero la suerte, su ahijado llegó a Cabana, y tuvo ahí la oportunidad de aislar a través de mil personas, al pueblo, al pueblo, a la provincia de Cabana. Estoy muy agradecido a ellos, y yo creo que para mí el pueblo de Cabana está sumamente agradecido, en la calle. Porque ellos han sido francamente los hombres, y me fueron muy desinteresados, ayudaron a que esta idea de los león salves se plasmara. También recuerdo perfectamente, y con mucho cariño lo digo, por ejemplo, la labor de ayuda desinteresada, que usted prácticamente, que no me lo se cuente. Un hombre tan fino, tan delicado, que a cierto momento de alentarme, de aliviarme, yo recuerdo sus palabras de aliento con los, cuando al dijeros del problema, que sí que teníamos que solucionarlos, la fundación de un colegio no es así nomás. Bueno, antes de eso, yo no me voy a hablar. Yo canto a tu belleza, tierra amada, también al sentimiento espiritual, porque hombres que hoy recuerdan tu amor a la vida, reviven mis pasados victorios, porque hombres que hoy recuerdan tu amor a la vida, en privacy al novenible, en crossarn White. Eres de la humbledidad, que no войse tu amor a la vida, que no pases, no sumesos a despre acquedrill, ellos formando tu gran riqueza, tu gran fortaleza, callas lo es. Ellos formando tu gran riqueza, tu gran fortaleza, No hay cielo cual tu cielo, tierra amada Son tus campos jardín primaveral Y tus árboles en yesos y altaneros Cuyos panos me elevan hasta Dios Cabana mía, edén de flores Una de hombres de gran valor Eres la musa de mis ensueños Como quisiera volverme a ver No hay cielo cual tu cielo, tierra amada Son tus campos jardín primaveral Y tus árboles en yesos y altaneros Cuyos panos me elevan hasta Dios Y tus árboles en yesos y altaneros Cuyos panos me elevan hasta Dios Cabana mía, edén de flores Una de hombres de gran valor Eres la musa de mis ensueños Como quisiera volverme a ver Eres la musa de mis ensueños Como quisiera volverme a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!